Vamos a ampliarle uno de nuestros titulares en estos momentos enfocándonos como los habitantes allá en la zona 13 capitalina en medio de una construcción encontraron una pieza arqueológica. ¿De qué se trata toda esta información? Tenemos a nuestra compañera Mabel Saucedo en el lugar para que nos pueda ir ampliando más detalles sobre esta noticia que por supuesto ha generado controversia no solo en las redes sociales sino también en los vecinos de los alrededores. Adelante Mabel, buen día. Gracias Andrea y amigos de TN23. Efectivamente nosotros nos encontramos en la colonia Santa P, zona 13 específicamente en la 29 calle A y décima avenida. Y es que acá se estaba realizando la construcción de una banqueta cuando también los trabajadores notaron que esta piedra es una pieza arqueológica. Doña María Petrona es la dueña de la casa. Doña María, ¿desde hace cuánto tiempo había visto usted esta piedra? Yo hace 25 años me trasladé para acá e incluso estaba la piedra, estaba boca abajo, ¿verdad? Nosotros le dimos vuelta y donde le dimos vuelta la acomodamos con piedras porque el agua se metía y circulamos toda esta área de aquí afuera de la banqueta. Si no es porque viene la alcaldesa a decir que quitáramos el cerco, la piedra sigue igual y no nos damos cuenta de lo que existía ahí. Entonces, ¿sí había visto los grabados mayas que tenía? Sí, yo había visto, pero lo que pasa es que yo pensé que era como una cosa de que así como le dijera yo, no de mayas, sino que de lo mismo de la piedra, que se había hecho así como le dijera yo, como hitos de la misma piedra. No pensamos que eran mayas, ¿verdad? Y yo la... ¿Fue sorprendida entonces? Sorprendida ahora ayer que ellos, porque ellos me dijeron que la quitara, pero yo no la quité. Yo no la quité por la sencilla razón de que no pudimos con mis hijos, ¿verdad? Quitarla. Y mi esposo. Entonces, lo que hicimos, más bien, dijimos, dejémosla ahí que la quiten los señores y ellos la quitaron ayer. ¿Qué es lo que usted, ya al conocerlo, pues, qué es lo que usted piensa? Pues, bueno, fue, como dijo, una sorpresa y a la vez, como le dijera yo, un privilegio de tenerla tantos años ahí, tantos años de que, ¿verdad? Eso me imagino yo. Ajá, sí. Gracias. Y cuidarla, pues, porque ya le digo que en otro momento yo la hubiera sacado, no, que más bien la acomodamos a tenerla ahí, ¿verdad? Y circulamos toda esta parte de aquí sin imaginar lo que yo tenía, la fortuna que yo tenía en la casa. Y esa le servía como cuña, ¿verdad? Sí, para que tener ahí, por lo menos el agua venía muy restia y se entraba el agua y yo le ponía así incluso, le puse arena o tierra para que no se llegara a la, para que no se fuera el agua para adentro. Muchas gracias, doña María Petral. Y no es la municipalidad, que vienen a arreglar, que quede en el cerco. No se hubiera dado cuenta. Y es que acá, también, amigo televidente, déjeme comentarle que ya hay personal del Ministerio de Cultura, específicamente del Viceministerio de Patrimonio. En este caso, para que nos comente, Henry Rodríguez, ¿qué es lo que tenemos acá frente a nuestros ojos? Bien, aquí tenemos un monumento prehispánico, ¿verdad? De origen maya, que por las características estilísticas que tiene, este es del área de Cozumalhuapa, ¿verdad? Del área de Cozumalhuapa. Hay monumentos en la ciudad que se han reportado zona 7 y zona 12, que son monumentos estilísticos, pero este no corresponde a este monumento. Entonces, el Departamento de Monumentos Prehispánicos, el Ministerio de Cultura, en este caso, lo que hace es, viendo que este monumento se encontró en la acera, y gracias al reporte del personal de la municipalidad, de la señora propietaria, hemos llegado a constatar de que sí es original, ¿verdad? Y en este caso, lo que se realizará es el traslado de este monumento hacia la Ceramoteca Leidae, para hacer la investigación respectiva del monumento, el análisis, ¿verdad?, que se publicará posteriormente. Ahorita lo que se conoce es que es de origen de la Costa Sur y del área de Cozumalhuapa. Ahí lo que podemos ver son las representaciones de unos cartuchos. Dentro de los cartuchos hay algunos animales, ¿verdad? ¿Cuáles son los cartuchos? Estos son los cartuchos. Aquí se encuentran estos cartuchos, y en estos cartuchos ahora no se ve bien. En un dibujo de una publicación de esta misma estela se encuentra originalmente aquí, es una imagen de un coyote, ¿verdad? Y estos círculos que ven acá, círculos concéntricos que se encuentran también acá, en algunos casos son numeraciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que falta observar de manera fehaciente, ¿verdad?, de dónde provino. Y como ustedes saben, pues reportaron que es parte del patrimonio cultural de la nación. Y en todo caso, lo mejor sería trasladarlo posteriormente a un lugar donde se pueda resguardar y dar a conocer a todo, a todo guatemalteco, buen guatemalteco, que conozca parte de su cultura. Primero entonces se va a investigación y luego ya podría ser exhibida en el museo. Exactamente, ahorita vamos a constatar, ¿verdad?, por qué se encuentra acá, relacionado a qué. Y a partir de ahí, pues ya teniendo este dato, pues pertenece a un lugar, a un contexto. Como arqueólogo, lo que nos interesa a nosotros como arqueólogo es saber del contexto arqueológico. Y esto lo que significa es a dónde pertenece. Y entonces, a dónde pertenece es a dónde se debe de trasladar para tener y enriquecer de mejor manera estos museos, ¿verdad? Entonces, esta es la idea general, pero esto se verá posteriormente. Ahora, administrativamente, ¿cómo se estará haciendo, digamos? Porque también los vecinos decían que no quieren que solo se vaya así, sino que también se hablaba de algún tipo de réplica. Pero ustedes nos indicarán cómo es de que se procede administrativamente. Exacto, gracias a la colaboración también de la Alcaldía Auxiliar del Espacio, ¿verdad? Y la doctora Arroyo, que conoce este tipo de monumentos, es que vamos a intentar llegar a una finalidad en la que todos estemos de acuerdo, tanto los vecinos, los del COCODE, los representantes municipales y nosotros como representantes del ministerio. En este caso, este es el proceso, ¿verdad? Como llevar a una finalidad donde todos estemos de acuerdo, donde estemos contentos y que se conozca el patrimonio cultural, que eso es parte de nuestros objetivos, ¿verdad? Muchas gracias. Y Henry, es que acá también hay personal, entonces vecinos, personal del COCODE que están pendientes y que están sorprendidos, sobre todo sobre este hallazgo que acá en la zona 13 se dio. Ya ella nos decía, doña María, que tenía 25 años de tenerla en su casa y que no sabía, que ella pensaba que era una piedra normal, digamos, y ahora que se están haciendo estos trabajos es donde ella, el personal de la municipalidad, fue quien lo logró identificar como precisamente una pieza arqueológica que ahora estará siendo investigada y llevada hacia un museo posteriormente. Es la información que tenemos, Andrea y amigos de TN23, desde acá, desde la zona 13 capitalina, desde la colonia Santa Fe, con imágenes de mi compañero José Cotzajay, volvemos con ustedes. Excelente, Mabel. Tengo una consulta más con relación a este tema. Tomando en cuenta el indicio que ahora ya observamos, a raíz de esto, ¿pueden continuar las excavaciones para verificar si se logra encontrar algo más? Porque nos has mencionado el tiempo que ha pasado y esta persona no se había percatado exactamente qué era en realidad esta piedra. Es una pieza arqueológica que en determinado momento, por ser una propiedad privada, puede quedar en manos de la propietaria de esta vivienda o específicamente tiene que pasar ya a manos de las autoridades. Sí, de esta cuenta es lo que nos indicaba Henry, que precisamente están haciendo la logística para que esta pieza arqueológica vaya a ser estudiada por parte del Ministerio de Cultura. En ese punto, en relación a los trabajos de este lugar, vamos a hacer la consulta porque también nos queda la duda. Si esta pieza fue encontrada acá, ¿usted considera que los trabajos continuarían o se va a hacer algún tipo de investigación en el interior de esta vivienda? ¿Qué es lo que se ha pensado preliminarmente? Por el conocimiento que tenemos del área y el estudio de suelos, es que aquí lo que hay debajo de la piedra es selecto, ¿verdad? Y este material es constructivo. Y en este caso, pues lo que se sabe es que no está en un contexto original. Entonces, lo que se hará es trasladar, ¿verdad? A la ceramoteca. Y aquí, pues, dejar que se continúen con las obras, ¿verdad? Porque en este caso, no es un contexto en el cual esté la pieza para estudiar el contexto, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, esta será la solución. Muchas gracias por la explicación. Entonces, sería parte de las medidas que se tomarán. Se continuará con la construcción de esta banqueta, que es lo que inicialmente se estaba realizando. Ya que la única pieza que se ha identificado es esta, que, como bien lo decía doña María, ellos incluso la habían movido en el interior de la vivienda durante 25 años, pensando que era una piedra normal o común y corriente. Sin embargo, pues, es una pieza que será de estudio y que, entonces, ya las autoridades se encuentran acá. Mientras tanto, los vecinos se encuentran bastante emocionados, llamémoslo de esta forma, por este hallazgo histórico prácticamente que se realiza aquí en la zona 3R. Bueno, en este caso, Mabel, ¿nos podrías indicar un aproximado de cuánto es el diámetro de esta piedra? Y si se tiene, no sé, alguna hipótesis de cómo llegó a este lugar, porque conocemos que no pertenece a este punto. Sí, desde este punto, Andrea, bueno, en relación al diámetro, yo calculo que son unos 50 centímetros. 85 por 77.5. ¿Cuánto mide, perdón? 80 por 77.5. 80 por 77.5, entonces, ahí está más, ellos ya lo midieron, ya lo midieron, ya realizaron. ¿Tienen que trasladar los cuidados para trasladar? Este, pues, el Ministerio de Cultura y Deportes es el cuidado que está teniendo en este momento, por eso trajeron a ellos el, bueno, el transporte, ¿verdad? Nosotros, como vecinos, lo que solicitábamos era una memoria colectiva para la colonia, pero viendo la situación de la pieza, pues, cambia totalmente, ¿verdad? Entonces, ahorita ellos están procediendo a hacer un acta en un acuerdo que estamos realizando, que también se ofrecieron a hacer una réplica para la colonia. Entonces, para nosotros es muy importante eso y, pues, esperemos que se cumpla. En este momento están esperando hacer el acta para dejar todos los procedimientos que nos estaban indicando. y, pues, eso, ¿verdad? Y a lo demás le corresponde al Ministerio de Cultura y Deportes, como les comentó el caballero anteriormente. ¿Cuál es su nombre? Lorena González. Muchas gracias, doña Lorena. Entonces, es parte de lo que se vive. La inquietud, digamos, entonces, de la pieza y entonces todo lo administrativo, la medición también y, pues, ahora, pues, también mencionar que muchos de los vecinos, pues, al conocer el valor realmente de esta pieza, pues, han optado por venir, acercarse y tomarse una fotografía antes de que se la lleven al estudio correspondiente y que esta, entonces, posteriormente podría ser ya colocada en un museo luego de su estudio, Andrea. Excelente, Mabel. Cuando uno encuentra una pieza como esta o similar, ¿a dónde uno debe comunicarse, Mabel? Sí, en este caso vamos a hacer esta consulta con las autoridades. Si alguien tuviera un hallazgo similar, ¿a quién debe comunicárselo? ¿Cómo debe informar? Sí, muchas gracias. Pues, primero, agradecer, ¿verdad?, nuevamente a la municipalidad, a los trabajos de municipalidad, que ellos fueron los que reportaron este hallazgo. Y, entonces, a partir de ahí, pues, ya las personas que nos compete, ¿verdad?, este tipo de labor, pues, venimos al espacio y nos presentamos. Entonces, en este caso, lo que ustedes deben de hacer al momento de encontrar un monumento prehispánico o un contexto prehispánico o algo que les parezca una vasija de cerámica, un plato de cerámica, algo cuando hagan un trabajo en el subsuelo, ¿verdad?, al momento de llevar a cabo un trabajo en el subsuelo. Entonces, en ese momento, pues, ustedes deben de informar a las autoridades, que sería el Ministerio de Cultura y Deportes o el Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales. Y ya será que a través de esta información nosotros tomaremos los datos necesarios para presentarnos y, en este caso, evaluar si la pieza es original o no y cómo se debe de proceder. Y esto es para todo buen guatemalteco que nos informe, porque lo que finalmente se hace es dar una puesta en valor al monumento, ¿verdad?, llevarlo a un lugar de resguardo. Y, Henry, también una de las dudas que nos queda propias es de que muchas personas incluso estaban ofreciendo dinero por eso, pero si lo colocáramos en monto, ¿qué costo tendría o qué valor tiene? Todavía no sé. No hay un valor. El valor es un bien patrimonial, le llamamos. ¿Y qué significa con bien patrimonial? Que pertenece a todo guatemalteco, ¿verdad? Y todo guatemalteco debe de estar anuente a conservarlo, preservarlo, difundirlo, para que se conozca la cultura de Guatemala. Y es así como esta colonia, ¿verdad?, viene a enriquecerse, a conocerse a través de un monumento. Y qué bueno que sea así, ¿verdad? En este caso, pues, enriquece nuestra cultura como buen guatemalteco. Claro, muchas gracias, Henry. Entonces, es parte del Patrimonio Cultural de la Nación que fue encontrado acá en la colonia Santa Fe, zona 1329 Calle A y décima avenida. Entonces, será un lugar ahora histórico en donde se localizó esta pieza arqueológica. Muchas gracias, Mabel, por toda la información y todos estos datos muy importantes que nos has trasladado a través de este enlace informativo. En la zona 13, ¿quién se iba a imaginar en algún momento que la piedra que llevaba más de 20 años allí y que nunca se deshicieron de ella iba a ser una pieza arqueológica? Pues, ya lo ve. Ahora esta piedra va a ser trasladada a un estudio correspondiente para verificar la procedencia, el significado de cada uno de los símbolos que esta misma tiene. Y, por supuesto, verificar hacia dónde debe ser trasladada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!